... ...llegó con tres heridas... ...la del amor... ...la de la muerte... ...la de la vida... ...escuchando de fondo... ...llegó con tres heridas y para la libertad... ...de Miguel Hernández y cantada por Juan Manuel Serrat... ...quisiera brindar este modesto homenaje... ...en el 50 aniversario de la muerte... ...a Miguel Hernández... ...dedicándole también unas palabras que hago en mí... ...escritas por Enrique Lister... ...en su libro... ...Memorias de un luchador... ...decía Enrique Lister... ...yo que no entiendo nada de poética... ...les estoy profundamente agradecido a los poetas... ...por el importante papel que la poesía ha desempeñado... ...durante la guerra... ...he sido siempre partidario de los discursos cortos... ...directos, que lleguen al corazón... ...calienten la sangre... ...y dejen en el cerebro de los que escuchan materia de reflexión... ...por eso, una buena poesía... ...era para mí algo así como varias horas de discursos resumidos... ...en unos pocos minutos... ...he podido comprobar muchas veces... ...que una poesía capaz de llegar al corazón de los soldados... ...valía más que diez largos discursos... ...recuerdo cuando en los días más difíciles de Madrid... ...y luego a lo largo de toda la guerra... ...venían Miguel Hernández, Herrera Petere, Juan Rejano... ...Serrano Plaja, Pedro Garcias, Alto Laguirre, Emilio Prados... ...y otros poetas a las trincheras... ...a recitar a los combatientes sus poesías... ...y lo que éstas representaban como materia combativa, explosiva... ...de reforzamiento de la moral de combate y de confianza en la victoria... ...de impulso para la realización de actos heroicos... ...individuales y colectivos... ...fue por esos días cuando me di plenamente cuenta... ...de la inmensa fuerza de la poesía para despertar en el hombre... ...todo lo que hay de mejor en él... ...para empujarlo a superarse, para hacer de los hombres... ...héroes y héroes de los héroes, héroes aún más grandes... ...mientras el poeta iba leyendo su poema... ...yo me fijaba en los rostros de los combatientes... ...e iba leyendo en ellos el efecto causado... ...por lo que escuchaban... ...y podría decir, sin temor a equivocarme... ...que en muchas caras veía que este o aquel... ...iba a ser un héroe en el próximo combate... ...está en la fuerza de la poesía para desarrollar o cantar el heroísmo... ...que los periódicos y revistas de las unidades militares... ...estaban llenos de poesías... ...hechas por los propios combatientes... ...y más tarde pasaré a lo mismo con los periódicos de las agrupaciones guerrilleras... ...esto explica el cariño y el respeto que yo he tenido siempre a los hombres del Batallón del Talento... ...el Batallón del Talento fue una magnífica unidad de combate... ...cada uno de sus hombres disparando con su pluma y su palabra... ...representaba muchas veces más que 10 y más que 100 combatientes disparando con el fusil... ...el grupo de combatientes al que soldados y mandos se habían bautizado cariñosamente... ...con el nombre de Batallón del Talento... ...lo formaban poetas, periodistas, dibujantes, escultores, choferes y enlaces... ...que llevaban los materiales hasta la primera línea de fuego. Ya para terminar, paralelamente con la canción de Juan Manuel Serrán... ...quisiera decir las palabras de Vientos del Pueblo de Miguel Hernández... ...si yo me muero, que me muera con la cabeza muy alta... ...muerto y 20 veces muerto la boca contra la grama... ...tendré apretados los dientes y decidida la barba... ...cantando espero a la muerte, que hay los señores que cantan... ...encima de los fusiles y en medio de las batallas... ...vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran... ...me esparcen el corazón y me ablentan la garganta. Ella apunta a dos piedras de futura mirada... ...y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada... ...esmoñarán al hadas de sabias y otoño... ...religias de mi cuerpo que pierdo en cada herida... ...porque soy como el árbol alado que recono... ...aún tengo la vida... ...aún tengo la vida... ...que porque estoy, que porque aprendo... ...que porque salgo, que porque entro... ...no hay más secreto para este invento... ...que ellos me crean lo que les cuento... ...que si tú subes, que si te bajan... ...cartas marcadas de la baraja... ...no te lo creas, según el viento... ...se llega al cielo desde el infierno... ...ni muy deprisa, ni poco a poco... ...el escenario lo cura todo... ...no seré nunca juguete roto... ...no estaré arriba de cualquier modo... ...en mi trabajo no uso los codos... ...con lo que tengo me basto y so... ...noto que antes de serlo me planto y corto... ...monto un caballo que yo controlo... ...no me deslumbra el brillo del oro... ...a veces hago lo que no debo... ...nunca me olvido de dónde vengo... ...tengo raíces, tengo algún sueño... ...tantos amigos que nunca cuento... ...algo murallas, me pongo cerco... ...pero el fantasma lo tengo dentro... ...siempre dudando, quiero y no quiero... ...pero el veneno sigue por dentro... ...ni muy deprisa, ni poco a poco... ...el escenario lo cura todo... ...no seré nunca juguete roto... ...no estaré arriba de cualquier modo... ...en mi trabajo no uso los codos... ...con lo que tengo me basto y sobro... ...no seré nunca juguete roto... ...que antes de serlo me planto y corto... ...monto un caballo que yo controlo... ...no me deslumbra el brillo del oro... ...no seré nunca juguete roto... ...no estaré arriba de cualquier modo... ...en mi trabajo no uso los codos... ...con lo que tengo me basto y sobro... ...no seré nunca juguete roto... ...que antes de serlo me planto y corto... ...monto un caballo que yo controlo... ...no me deslumbra el brillo del oro... ...no seré nunca juguete roto... ...no seré nunca juguete roto... A veces mirando nubes me marcho lejos A veces lo tengo todo y no me entretengo A veces cuando estoy triste por todo lloro Ni de foneado no encuentro el modo Me miro adentro y no me conozco A veces sin darme cuenta me engancha el odio La mala hierba y el mal de ojo La pena negra sobre los hombros Así soy ni más ni menos Más o menos como todos Así soy y así me acepto Negro, blanco, blanco y negro Así soy y así me quiero Aunque a veces no me entiendo A veces entrego todo y me sabe a poco No quiero que el corazón se me quede corto Ya sé que si lo pretendo no tengo aristas Pero si cambio no soy yo misma Siempre de guardia No quiero de guardia Gracias por ver el video